No descansaré hasta ver a tus enemigos A tus pies no descansaré hasta ver a tus enemigos A tus pies hasta ver a tus enemigos Por estrado de tus pies hasta ver a tus enemigos Hoy conociendo a tu Señorío no descansaré No descansaré hasta ver a tus enemigos A tus pies no descansaré hasta ver a tus enemigos A tus pies hasta ver a tus enemigos Por estrado de tus pies hasta ver a tus enemigos Hoy conociendo a tu Señorío no descansaré Hasta ver toda rodilla mostrarse ante ti Hasta ver a tus enemigos Hasta ver a tu amable Proclamándote Señor Hasta ver a Jesus Cristo Coronado Rey No, no descansaré hasta ver a tu iglesia llena de tu poder hasta ver a tus enemigos por estrado de tus pies hasta ver a tus enemigos reconociendo tu señorío no, no descansaré hasta ver toda rodilla doblarse ante ti hasta ver a todo hombre proclamándote señor hasta ver a Jesucristo coronado rey no, no descansaré hasta ver toda rodilla doblarse ante ti hasta ver a todo hombre proclamándote señor hasta ver a Jesucristo coronado rey no, no descansaré no, no descansaré no, no descansaré no, no descansaré no, no descansaré